Un objetivo que van a intentar cumplir de manera conjunta, poniendo a disposición los recursos que unos y otros puedan aportar para mejorar la seguridad. Lo ha dicho el portavoz del Gobierno en la región, Leandro Esteban, quien también ha dado los detalles del modus operandi de este convenio. A través de tres columnas o a través de tres instrumentos fundamentales. El primero será la formación, la formación en la prevención y en la actuación ante situaciones de emergencias que estén vinculadas con la presencia de gas natural. Lo que incluye la impartición de cursos dentro de la Escuela de Protección Ciudadana. La segunda parte en la que se va a fundamentar y se fundamenta la estructura de este convenio será a través de la comunicación y la coordinación. La comunicación y la coordinación ante situaciones eventuales de riesgo de catástrofe es fundamental. Para coordinar el servicio de emergencias con el de Gas Natural Unión Fenosa y los profesionales de los campos de seguridad. Y un tercer elemento sería el análisis de riesgo y los accidentes que en un momento determinado puedan servir de experiencia para que en el futuro podamos mejorar. Con estos tres pilares el Ejecutivo quiere minimizar el riesgo de los ciudadanos en momentos críticos y conseguir un cambio en la cultura de la seguridad que conduzca a la resolución rápida y sin incidentes de las situaciones graves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!